Madre, es última de las tecnologías. Muy la World Congress. Todo el mundo móvil está reunido en un lugar. Todos hacen demostraciones de sus nuevas innovaciones, su nuevo hardware. Es solo el lugar donde la gente se reúne y puedes hablar de ello. Ves muchos colegas de negocios y esa es la parte más interesante del MWC. Más de 2.000 expositores, operadores, industriales, fabricantes de teléfonos móviles o empresas emergentes de 200 países exponen las principales tendencias en un contexto marcado por la baja mundial de ventas de teléfonos inteligentes a fines de 2017, según el gabinete especializado Gartner. Fabricantes de automóviles, el aeronáutico Airbus o las ligas deportivas de fútbol y la NBA también están presentes en los pasillos del Congreso. El impacto económico del evento, organizado por el Consorcio Global de Operadores de Telecomunicaciones GSMA, sobrepasa los 470 millones de euros para la región en un congreso que se prolonga por cuatro días y espera recibir unos 108.000 visitantes. El Tribunal Superior de Alemania ha decidido que a las posibilidades...